No, pero pará, pará porque esto fue un escándalo. Yo hace tiempo no veo un escándalo tan grande. Le anularon dos goles a Lanús. El primero, sinceramente, el árbitro va al VAR. El VAR lo llama para que interprete. Creo que estaba Ray Hilfer con Boca Herrera. Herrera va y viene con la jugada 500 veces porque evidentemente Lanús le empataba el partido a River y decidió anularle un tanto a Lanús supuestamente porque Canale interfiere en el gol de Lema. No lo vio nadie. El único que lo vio fue Herrera que por supuesto termina desvirtuando el partido que le mete la mano en el bolsillo descaradamente a Lanús en la fortaleza y que vuelve a ayudar a River. El segundo tanto yo creo que tampoco. Estamos en la misma. Hay un offside pero por un milímetro de Trojanski. Le vuelven a anular un gol a Lanús. No le dan un offside cuando está por terminar el partido. Pero todo lo que hace el mayor quilombo y lo que le termina dando la victoria a River que después fue 2 a 0. El primero para él al segundo Beltrán. Voy a hablar de fútbol. Voy a hablar de River. Pero se hace muy difícil poder analizar un partido de fútbol en estas situaciones. Yo sé que ahí espien a los grupos económicos, a la Corpo, a los que tienen los derechos del fútbol. Les conviene mucho más River puntero, River líder que Lanús. Que Lanús de Kudelka. Imagínense cuánto tiempo más podía llegar a estar Lanús puntero del campeonato. Ya avanzan fechas y si Lanús seguía puntero del campeonato y River por ahí lo corría de atrás no vendía tanto en el espectáculo. Muchos me dirán River no necesita las ayudas. River tiene un equipazo. Gente, River sí necesita las ayudas. ¿Saben por qué? Porque cuando River no tuvo esos fallos arbitrales a favor, River perdió. River perdió con Arsenal. River perdió con Belgrano de Córdoba. River fue ayudado con Argentinos Juniors en un partido que Milito no dijo nada porque quiere ir a dirigir a River. Porque ya sabemos cómo se maneja. Que está esperando que se vaya de Michelis en junio para ver si por su amistad con Poncio puede dirigir a River. Milito, el mismo que se quejó porque en su momento en un partido con Central habían adicionado 10 minutos y él quería que adicionen 11. Bueno, le meten la mano en el bolsillo a Argentinos Juniors en aquel momento. Yo voy recordando cosas puntuales de este River de De Micheli donde van 6 fechas y donde hoy está puntero, momentáneamente puntero, creo que está ahí River, porque le dan una mano y le regalan 6 puntos. Hoy vuelve a pasar lo mismo. Arranca el partido ganando River, un partido aburridísimo. Nacho Fernández jugando a un plague desconectado con Paradella en buen nivel el primer tiempo con Rondón, Venezuela y Rondón para Viñolo que evidentemente lo llamaron de arriba. Le dijeron, mirá que hay unos pibes que en YouTube te están cargando, no le digas más, Venezuela. Hoy el tipo se atajaba. Y aparte que Rondón no tocó la pelota en todo el partido, ¿no? Pero era como que estaba forzado para no decir la palabra Venezuela. Lo terminó logrando. River jugó muy mal este partido. Repito, frente a un Lanús muy débil, a un Lanús que para mí lo tiene a Pepo de la Vega en un nivel bueno, volviendo, ya pensando en que sea excelente o sobresaliente. Intuyo que en ese momento lo van a venir a buscar desde afuera porque creo que es un crack Pepo de la Vega. Belmonte me parece un buen jugador de fútbol. El chiquito Esquivel es desfachatado. Lo vi la semana pasada frente a Racing y me pareció que tenía cosas interesantes. Qué sé yo, Aguirre va para adelante. Puede llegar a ser un futbolista refuerzo de un equipo grande. Pero después Lanús no tiene demasiado como para pelear un torneo. Después lo tiene a Loco Díaz que hace lo que puede. A Lautaro Acosta que está más preocupado en pelear que en jugar al fútbol. Fue toda la vida así Lautaro Acosta. Cuando uno se pone viejo es como que las mañas son peores. No lo vas a cambiar el Lautaro Acosta. Yo creo que hoy igual jugó la estatua del Lautaro Acosta. No jugó el Lautaro Acosta. Pero bueno, lo terminan sacando. Finalmente Lanús va a buscarlo. Lo consigue con un buen futbolista que es Lema. Madeín, Kugelka también. Como tantos otros lo había tenido en Newell. Para mí es un gran central Lema porque mete codazo. Porque es típico central de esos equipos de ascenso, metedores. Hay que ir a chocar con Lema. Es muy difícil. Convierte Lema. Empata el partido. Y ahí es como que se va todo a la recontra mierda. Porque empiezan las sospechas. Porque el árbitro del partido va al bar. Repito, en esto de la interpretación. Lo más fácil es. Es polémico. Y es interpretativo. Claro, entonces. ¿Para qué está el bar? El bar llama al árbitro. Y le dice interpretalo vos. Y ahí el árbitro del partido. Nadie sabe bien qué interpreta. Qué canal le molesta a quién. Que está en offside. Pero si el gol lo hace Lema. Bueno, siempre a favor de River. Las que son. Las que no son. Las que son más o menos. Las grandes. Chiquitas. Las medianas. Siempre a favor de River. Yo la semana pasada jodía con esta cuestión de la media inglesa. Que para mí la media inglesa es colonizarte. Es chorearte. Y después es perder. Pero los partidos choreados. Los ganás. Y hoy en un torneo que van seis fechas. River está puntero. Justamente porque le regalaron seis puntos. Y River no tuviera esos seis puntos. Estamos hablando de que de Michele es capaz que dejaba de ser el técnico. Yo sé que hay que amortizar el pasaje desde Alemania. Que sale caro. Que el proyecto alemán. Que el más monumental. De algún lado hay que pagarlo. Y River necesita pelear el campeonato. Y esto es lo que pasa en la dinámica del fútbol. Cuando muchos entienden que los pitos te acomodan faltando cuatro o cinco fechas. Gente, yo les digo que no. Esa no es la dinámica de los árbitros. ¿Saben por qué? Porque faltando cuatro o cinco fechas. Cuando hay dos o tres equipos peleando. Todo el mundo está mirando esos partidos. En cambio, acá. Cuando recién arranca esto. En la sexta fecha. Vos podés condicionar algo. Vos podés decir. Che, necesitamos a River puntero. Le das seis puntos. Dos partidos. Lo pusiste puntero. Y después River, porque tiene categoría. Porque tiene algunos futbolistas que se supone que tienen que empezar a funcionar en algún momento. Que hasta ahora no lo hicieron. Pero uno entiende que lo van a tener que hacer con el viento. Te acompañan. Te instalan como candidato. Acuérdense lo que les digo. En F90. En F no sé cuánto. A partir del lunes van a empezar el River de De Michelis. Hoy Viñolo se cansó de instalar que Paradella era jugador de De Michelis. Después se cansó de instalar que Beltrán tenía que ser titular. O sea, para De Michelis, Beltrán es el último delantero de todos. En algún momento De Michelis iba a poner al hijo y no a Beltrán. Hoy lo pone. Hace un gol. Ya en un partido que se había ido a la mierda. Y empiezan a instalar a Beltrán. Pero todo el tiempo era Paradella el jugador de De Michelis. Paradella jugó un buen partido. Paradella jugó un buen primer tiempo. Pero yo creo que De Michelis todavía no le encuentra la vuelta a este equipo. Aún estando puntero. ¿Qué me importa si River está puntero en la sexta fecha? Ante este panorama con esta situación. A Kudelka lo echan. Porque creo que dice son cagones o nos cagaron. Bueno, no le puedo leer los labios a Kudelka para entender qué es lo que dice el técnico de Danús. Yo en ese momento, gente, saco el equipo de la cancha y me voy al vestuario. Me voy. Y si pierdo, pierdo. Y si me multan, me multan. Y si me sancionan, me sancionan. Pero esto tiene que quedar expuesto. Pero, repito, el sistema. Porque el sistema necesita de un River protagonista. Porque River, obviamente, que es el equipo fetiche del círculo rojo del poder económico. Imagínense que hoy cuando arranca la transmisión, Viñuelo dice excelente marco en la cancha de Danús. Y había 15.000 personas. Había 20.000 personas en la cancha de Danús. No había un excelente marco. La cancha estaba al 40% o por ahí un poquito menos. Vos jugás en el Monumental, hay 80.000 personas, queda gente afuera. Entonces River al sistema le conviene. Y el sistema ayuda a River en partidos determinantes. Hoy, si Lanús se te pone uno a uno como se tenía que haber puesto, a River se le llenaba el culo de preguntas. ¿Saben por qué? Porque Armani fue la figura. Porque River jugó decididamente mal. Porque no encontró la pelota nunca. Porque entiendo que Barco es Solari, pero peor. Y si vos pones a Barco, hay jugadores que los tenés que ir corriendo. Porque si no, es como que todos juegan de lo mismo. Para Adela es Nacho Fernández. Hoy se invirtieron los roles. Nacho Fernández jugó un partido displicente, apático, sin ganas. Bueno, Rondón no tocó ni siquiera la pelota. Para mí, Barco es esta mezcla de De La Cruz con lo peor de Solari. Pero sí, insistiendo con Barco, juega todos los partidos. Enzo Pérez agarró la pelota en determinado momento y la tiró a la mierda. Porque estaba caliente con sus compañeros. Porque estaba caliente que estaban jugando mal. Que el fondo de River no da pie con bola. Que se le metían los centrales de Lanús. En el primer tiempo, Pepo de la Vega se come un gol que define a pierna cruzada. Y creo que entraba un número 35. No sé si era un colectivo el que entraba. Pero la verdad que no llegó. Y si no, el partido cambiaba en el arranque del primer tiempo. O a los 20 del primer tiempo. Pero obviamente que un gol de Lanús en ese momento modificaba después todo lo que iba a venir. Sin embargo, River convierte con Paradella. No fue un golazo. Fue un pase a dos metros. Porque quisieron instalar encima desde la tele que el gol de River fue un golazo. ¿Cuál fue el golazo? Si el arquero se tiró al revés. Si Paradella define casi abajo del arco. ¿Cuál fue el golazo que vieron que yo no lo vi? ¿Por qué tanta manija con River? Yo la verdad que sé que me van a putear los de River. Sé que el hincha de River tiene derecho a festejar lo que le está pasando. Está puntero. Todo bárbaro. Ahora, este River no juega nada. Este River no entendés bien quiénes son los centrales. Elías Gómez quedó borrado de River. Porque si se lesiona casco y modificás toda la estructura defensiva para no poner a Elías Gómez. Y lo ponés al chico Enzo Díaz de central que supuestamente para eso lo trajeron. Y ponés a Paulo Díaz que no sabés si está lesionado, si ya está recuperado, si está más o menos. Lo mismo de la Cruz. ¿Ya está bien para jugar de la Cruz? Hoy no lo demostró. Hoy de la Cruz jugaba con el freno de mano puesto. Yo no vi un gran de la Cruz. No vi el de la Cruz que jugaba el torneo pasado. Vi un de la Cruz normalito. Muy normalito. ¿Juega Aliendro? Poco. No alcanza. Hay jugadores que no están para la primera de River todavía. Después sí, con los nombres propios que vos tenés. Se supone que tenés que hacer diferencia ante un humilde cuadro de Lanús. Ante un Lanús que se reforzó como pudo. Con Trollansky. Imagínense con lo que tiene. Con un presupuesto muy acotado. Yendo a buscar jugadores de cabotaje. River se refuerza con Rondón. Que para mí es un jugador hoy de normal para abajo. Es un jugador que por más que haya tenido selección. Gente, selección de Venezuela tiene Rondón. Con todo respeto al pueblo venezolano. No es que Rondón juega en la selección de Brasil. En la selección de Venezuela juega cualquiera. Entonces basta de Rondón, Rondón, Rondón. ¿Qué vieron en Rondón? ¿Qué vieron en Borja? La verdad que yo a Borja le tenía mucha más fe. Borja vive lesionado. No sabe si está bien, si está mal físicamente. Si le falta pretemporada. Y hoy con Rondón me pasó exactamente lo mismo. Viñolo no lo nombró en todo el partido. Jugó muy mal Rondón. Entonces, ¿hasta cuándo le van a dar las chances? Claro, ahora hay que instalar a Beltrán. ¿Por qué? Porque no tenés a otro. Porque en un momento River va a jugar sin delantero. Porque no tiene a otro. No hay más delantero. No lo podés poner a Ortega. No lo podés poner a Kabenagui. Tenés que jugar con lo que tenés. Entonces, probaron con Rondón. Venezuela, Venezuela. Venezuela no rindió. Borja, Borja, Borja. Borja vive lesionado. Se agarra acá atrás. Se agarra a los huevos. Siempre se agarra algo, Borja. Siempre tiene un problema, Borja. No sé si le falta entrenamiento, si le sobra entrenamiento, si le faltan días, si le sobran noches. No sé cuál es el problema de Borja. Hoy no le voy a criticar a Borja porque no jugó. Pero me refiero a esto de los delanteros de River. Y claro, te juega Beltrán porque es el único que te queda. Si no es el chico Alfonso, qué sé yo. No tenés mucho. Tenés que ir a buscar abajo. Entonces, ahora van a empezar que Beltrán con este segundo gol a Lanús en un partido que ya con el joystick te lo muñequearon, te lo llevaron para adelante y te dijeron ganalo. ¿Qué vas a hacer? Después, ¿qué querés? ¿Que Patea Herrera? Ya estaba. Ya los jugadores de Lanús estaban en otra. Imaginate que no son, boludo, los jugadores de fútbol. Yo no sé qué está pasando en este momento en la conferencia de prensa. Creo que es el momento que un técnico ponga el grito en el cielo, viejo. El otro día Milito no lo dijo. ¿Por qué es jodido tirarse contra el sistema? Porque después si ESPN no te da más bola, no te hacen más notas. Te tenés que ir a dirigir al fútbol de Chile. Es difícil tirarte contra el sistema, pero alguien lo tiene que hacer. Porque si no, ya está, que salga campeón River. Lo puse en Instagram y algún amigo de River me decía, sí, es verdad que salga campeón River. Vamos a hacer una cosa. Que siga Gran Hermano, que no termine Gran Hermano, que termine el torneo. Que salga campeón River mañana. Hacen la fiesta en el más monumental, con 80.000 personas. Lo disfrutan. Pagan los palcos, los sabonos, tu lugar en el monumental. Tu lugar en las escalinatas estas que hicieron, como si fuera la facultad de Derecho. Disfruten de todo eso. Y nosotros ni nos gastamos. No lo vemos más. Ya está, salió campeón River y veamos Gran Hermano. Vuelvan a meter a Alfa, Ariel. Hagan un quilombito en Gran Hermano y discutimos Gran Hermano. Debatimos otra cosa, pero debatir este torneo de fútbol. Siento que nos están faltando el respeto al neutral, al que no tiene nada que ver. Y yo les digo la verdad, hasta económicamente a mí me sirve que River y Boca estén bien. ¿Por qué? Y pues si juega Lanús Arsenal, un partido donde Lanús pelea la punta, no me mira nadie. En cambio, si juega River, un partido que está por salir campeón, yo les aseguro que tenemos más visualizaciones. Entonces, hasta nosotros que estamos del lado de afuera, nos convienen los equipos populares y los equipos masivos que estén peleando el torneo. Siempre nos va a servir un Boca River en Hong Kong. ¿Por qué? Y porque este país hay mitad hincha de Boca, mitad hincha de River. No sirve. Va a jugar patronato, no le importa a nadie. Y bueno, es así esto. Ahora, tenemos que decir la verdad. Porque si no, el hincha de Lanús que está mirando y nos dice, ¿y a nosotros qué? Y bueno, a ustedes los acaban de chulear. Muchos decían, es la revancha de lo que pasó en una copa. Ahora, cuando pasan las cosas a favor de River, yo no veo a los periodistas de River diciendo, nos ayudaron. Cuando a River lo perjudican, muy pocas veces, pero no en este torneo, en la historia, enseguida los periodistas de River, que el AFA es bostera. Y ahora el AFA de qué color es. Porque Chiquitapia está con Messi, está con la selección, está en otra. Ahora, ¿quién maneja todo esto? Porque yo creo que hay una libertad para que los pitos funcionen a partir de la bajada de línea de los grupos que transmiten los partidos. Porque es lógico, el rating maneja el fútbol. Estos partidos los transmite ESPN. ESPN necesita que River esté peleando la punta. Porque si River va decimoquinto en un torneo de 28 equipos, no lo mira nadie. Nadie lo mira. Entonces ESPN tiene muchísimo manejo en los árbitros, en los horarios de los partidos, en quién es la figura. A los 40 elegimos la figura, elegimos la figura y la figura va a ser alguien que te conviene. Pues seguramente que lo tenés que instalar, porque tenés que mandar un saludo a algún representante. Y así viven operando. Y son un asco. Y lamentablemente, cuando pasan estas cosas, yo no veo a ningún periodista del grupo salir a decir, Che, loco, lo que está pasando con River no está bien. Y esto no es una crítica al hincha. No, el hincha de River va a seguir siendo hincha toda la vida. No es contra ustedes, que se entienda. Es contra el sistema, es contra el aparato. Es contra los dueños de la pelotita, que lamentablemente están perjudicando a los equipos chicos por una jugada puntual. Que para mí, de polémica tiene poco. ¿Qué quieren que les diga? Yo sé que ahora se instala la polémica en la fortaleza. Que la polémica copa la noche del sábado. Que la polémica... ¿Qué polémica? ¿Cuál es la polémica? Para mí, fue clara la jugada. Gol de la no. ¿Qué polémica? Yo no veo ninguna polémica. Yo digo, bueno, si el que cabecea es el que está en offside. Listo, ya está. Ahora, en un momento era, encontremos algo. Hay que ir al bar. Hay que ir al bar sí o sí. Hay que encontrar algo como sea. Busquemos, busquemos, busquemos. Y si vos la jugada la llevas para atrás, doblás las líneas y haces todo lo que tenés que hacer. Y en algún momento te termina favoreciendo. Vas a ver lo que vos querés. Esto cuando le revisás el celular a tu pareja y buscás, y buscás, y buscás. Quédate tranquilo que si querés encontrar en algún momento algo vas a encontrar. Y acá es lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Si vos parás una jugada en el área con 400 personas adentro de ese área, algo vas a encontrar. ¿Obstrucción a quién? Si es un cabezazo perfecto y es gol de Lanús. Y si el empate de Lanús y cambiaba el partido. Y ahí, obviamente, Cudelka pierde los estribos. Se va al vestuario por putear. Después se pelea Lautaro Costa con Enzo Pérez. De Micheli que lo agarra. Y esto no es tampoco contra de Micheli. No es que, digo, tengo algo personal con de Micheli. No me hizo nada de Micheli. No me jode. Pero soy consciente que de Micheli se es parte de todo esto. Y a de Micheli cuando le dijeron vení, le dijeron vení que vamos a pelear el campeonato. No le dijeron vení de Micheli que vamos a salir penúltimo. No, no. Le dijeron vení que ya más o menos sabemos que si no peleamos la punta entre los primeros cuatro salimos seguros. Y después, bueno, en la mano del técnico es poner un equipo acorde a las circunstancias, a las situaciones de Micheli. Y le tiene que encontrar la vuelta para que no hablemos de estas cosas. Porque si hoy River en el primer tiempo ganaba 4 a 0, nosotros no hablábamos de estas cosas. Hoy River jugó mal. Hoy River no nos... Es mentira que fue un espectáculo atractivo. Como también en el entretiempo querían instalar. Espectáculo atractivo. Yo, la verdad, vi otra cosa. Para mí el primer tiempo fue un bodrio. Fue malo. Jugó bien paralela y nada más. No encontré un River atractivo. Me gustó Rojas de 4 yendo hasta el fondo. Sí, lo destaco. Me gustó una pelota que tapa Armani. Sí, lo destaco. Ahora alcanza. Y para mí no alcanza. Los centrales de River, si juega González Pires juega mal. Si juega Mamana juega mal. Si juega Maidana juega mal. El que pongan juega mal. Ahora veremos con Enzo Díaz si Casco sigue lesionado y Enzo Díaz tiene que jugar en su función. Si traes Enzo Díaz para que sea central y lo ponés de lateral. ¿Qué sé yo? ¿De qué juega Enzo Díaz? Al revés. Si Enzo Díaz juega de lateral. Vamos a verlo de lateral. Si Enzo Díaz juega de central. ¿Qué sé yo? ¿Juega de central? Es la pregunta que nos hacemos todos. Por eso hoy con Casco se lesiona. Va Enzo Díaz a su lugar supuestamente habitual. Digo supuestamente porque tampoco es que le conozco la carrera. Capaz que ustedes me dicen. No, de pibe podía alternar. ¿Qué sé yo? Tagleafico. Es lateral pero puede jugar de central. Tiene poca estatura pero jugó varios partidos en ese lugar. Este chico yo no lo conozco. Entonces, bueno, prueben. ¿Qué sé yo? Elías Gómez no va a jugar nunca más. Listo. Herrera no va a jugar nunca más. La gente no lo quiere. El técnico no le tiene confianza. Pero empiecen a encontrar el equipo, sobre todo, en la parte de atrás. Porque después yo creo que River juega mal en todos los sectores. No es una cuestión de juega mal atrás y juega mal adelante. Porque si juega mal atrás y juega mal adelante, juega mal. Si no le hace un gol a nadie. Si los delanteros no convierten, tiene que aparecer Paradella que está jugando en un buen nivel. ¿Dónde están los delanteros de River? ¿Cuándo van a empezar a destaparse los delanteros de River y hacer de a dos goles por partido? ¿Sos River? Pusiste mucha guita atrás de todo esto. Entonces, creo que en algún momento va a haber que sincerarse y decir, este equipo de Michelis hoy pelea la punta. Pero la verdad, juega mal. Y no me vengan a decir que Lanús tiene un equipazo. Lanús estaba puntero circunstancialmente. Porque le ganó a Central, porque le ganó a Colón, porque le ganó a San Lorenzo. Perdió con Racing el primer partido más o menos difícil que tenía. Hoy lo bolsiquearon contra River. Se terminó Lanús. El Lanús de Kudelka creo que acá plantó bandera. Por eso la bronca también de los jugadores de Lanús. Porque sabían que venís de perder con Racing. Jugabas un partido con River en tu cancha como para poder demostrar que estás para pelear. Los hinchas de Lanús saben que no les alcanza para pelear el campeonato largo. Es muy difícil. Ahora, bueno, qué sé yo, metiendo huevo, podés llegar a algo. Y hoy te demuestran que ya está. Se terminó lo de Lanús. Por errores propios, por inexperiencia, por falta de jerarquía. Y encima, por lo más grave de todo esto. Porque todo lo que yo dije, gol de Lema, empatan uno a uno el partido. Y todo lo que yo dije queda de lado. Porque los huevos de los pibes sí sirven. Sí, es para destacar, es para prestarle atención. Qué sé yo. Hoy vi un Lanús. No quiero faltar el respeto y decir de ascenso. Pero en lo positivo del ascenso, en transpirar, en meter, en correr, en enojarse. Hoy vi un Lanús que quería ganar. Que sentía que le estaban metiendo la mano en el bolsillo. Y creo que todo eso es lo que termina reemplazando quizás esta falta de jerarquía que tiene. Que evidentemente la tiene. No es que es un invento nuestro o mío. Decir, ¿y qué querés hacer con el Loco Díaz y Lautaro Acosta delantero? Sí, es difícil. Sí, la verdad es difícil. Es difícil. Porque Lautaro Acosta, naturalmente, en la curva descendente de su carrera, ya no es un jugador explosivo. Es un jugador pillo. Es un jugador bicho. Es un jugador de potrero. Que respira Lanús. Pero no es un jugador que te va a explotar. Y el Loco Díaz está en esa también. Yo creo que el Loco Díaz fue un buen jugador en Atlético Tucumán, en Estudiantes. Y hoy en Lanús, bueno, le cuesta un poquito más. Tuvo una jugada, no pudo definir. Pero es eso. Yo qué sé. Que siga Gran Hermano. Y que termine en el fútbol. Porque la verdad que se hace muy difícil poder analizar un partido de esta manera. Sobre todo porque yo ya sé cómo viene la historieta. Van a venir los hinchas de River a putear. Porque en general pasa eso. Cuando uno critica a River o a Boca. Vos sos gallina, vos sos botero, vos sos gallina, vos sos bostero. La semana pasada critiqué a Boca. A pesar de que le había ganado a Patronato. Y dije que salió campeón de una copa contra un equipo de la B. Y hoy me toca criticar a River por la ayuda que le dieron para ganar este partido. Se enoje quien se enoje. Siempre digo lo mismo. Yo quiero que me crean. No que me quieran. Si no me quieren, bueno, listo. Quererme o no quererme es una consecuencia de ser sincero. Y yo digo lo que pienso. Más allá del sistema. Más allá de lo que pueda llegar a decir. Y es bien del proyecto alemán. De los jugadores de Micho. Del estratega Micho. ¿Qué estratega si le regalan partidos? Y cuando no le regalan partidos los pierde. ¿Dónde está la estrategia? ¿Esa es la estrategia? Si no vas a jugar con 12 toda la vida. Gente, gracias por estar del otro lado pulgar para arriba. Que este movimiento independiente, autogestionado, alternativo y de outlet, como me dijeron por allá, siga creciendo. Que es la única manera de tener una voz disidente en los medios de comunicación. En este caso, en un medio de comunicación que poco tiene que ver con la bajada de línea de la hegemonía y de la cofradía. Gracias, se suscriben y hasta la próxima.